Ya arrancabas de tu mar, al mirarte de playa ante el lindo puerto Ahí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, muerto de mi amor Al cerro los placeres, yo me pasé al balón Me vine a la cordillera en busca de tu amor El cerro los placeres, yo siempre detrás Por teña buena moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria, es un centro social Averina, pero amor, como tú no hay otro igual Yo quisiera decirte con todito al corazón Por teña de mi sueño, por paraíso de mi amor ¡Eso! ¡Aquí! En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantil Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo seguí tus cerros hasta el último confín Yo me alejé de ti, puerto querido Al retornar de nuevo, te vuelvo a contemplar La joya del pacífico, te llaman los marinos Y yo te llamo en junio, como niña del mar El cerro los placeres, yo me pasé al balón Vení a la cordillera, que me buscate tu amor Que fuiste al cerro de ellos y entre detrás Por teña buena moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria, es un centro social O va a venir a perro, amor, como tú no hay otro igual Va al paraíso, va al paraíso, va al paraíso de mi amor Tampak Gracias por ver el video